hola hola qué tal cómo están bienvenidos sean todos ustedes a su canal yo te quiero dar las gracias por estar aquí en un vídeo más con chermosita y si es primera vez que tú estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas para que sigas viendo más recetas como estas así que el día de hoy les he preparado una deliciosa agua súper fresca y lo que más me gusta es que son muy pocos ingredientes y muy fácil de hacer así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este vídeo gracias los ingredientes una taza de arroz una lata de leche evaporada y si en tu país no la encuentras especialmente en colombia un saludo especial para todos ustedes aquí en la descripción les dejaré cómo preparar esta deliciosa leche evaporada 2 litros de agua yo estaré usando media taza de azúcar a mi gusto y una rajita de canela pueden cambiar el azúcar por una leche condensada pero esto ya te lo dejaré a ti a tu gusto ahora lo que haré es agregar la taza del arroz al vaso de la licuadora y lo voy a moler muy bien así es como nos debe de quedar el arroz molido y de los 2 litros de agua que les pedí tomaré la cantidad de 2 tazas pero tienen que estar muy caliente y aquí mismo le vamos a agregar la canela para que se vaya suavizando y lo vamos a dejar hasta que enfríe ya enfrío el agua y la canela ya está hidratada y ha suavizado así que nuevamente lo llevaremos a licuar por unos minutos más así es como nos debe de quedar bien molido el arroz y la canela y lo vamos a agregar a un recipiente ayudándonos de un colador ahora añadimos la leche evaporada y mezclamos para que se incorpore muy bien aquí tengo el agua que reservé agregaremos el azúcar al gusto y mezclamos hasta que se disuelva ahora finalmente agregaremos el agua ya embolsada y mezclamos para que todo se incorpore muy bien ahora lo vaciamos a mi famosa jarra con muchos hielos ahora le pondré a este vasito muchos hielos para ti, sí, para ti que me estás viendo porque sé que se te antojó, ¿verdad? y listo, pues así es como queda esta deliciosa agua de horchata súper fresca ya que se aproximan estos calorcitos para compartir en familia y créeme que una vez que la pruebes no dejarás de tomarla porque quedó súper deliciosa y muy fresca esta agua de horchata o de arroz como tú la conoces ya la había preparado anteriormente en el canal con mayor cantidad y en esta ocasión la hice para que rindiera solamente 3 litros de agua así que espero que pongan manos a la obra y se animen a preparar esta deliciosa agua súper fresca ¿qué está? un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!